Perdón, golpeme. Para no perder tu amor, puedo ser tu mujer, tu mujer, tu mujer, todo lo que te imaginas puedo ser, y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la decoración, que era tan grande la ilusión, pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Para no perder tu amor, solo de ti, esta canción, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, por este vestido, por tu amor, por eso yo quiero, que te he empezado, que venga conmigo, oírme en tu brazo, dulce amor, por eso yo quiero. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, hago de amor la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu mujer, tu mujer, todo lo que te imaginas puedo ser, y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la alucinación, que era tan grande la ilusión, pero si te vas, ¿qué voy a nacer, plancha de nuevo el corazón, se pone triste esta canción? Puedo ser tu mujer, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser reconocido por tu amor, por eso yo quiero, que te venga a mi pasado, que venga contigo, oírme en tu brazo, dulce amor, por eso yo quiero. ¡Gracias!